¿Para qué quiero seguir amando a un hombre que ha jugado con mi vida y con mi amor? ¿Para qué debo de amarlo todavía? Yo pensaba ser feliz entre sus brazos y gozar de las delicias del amor. Un ingrato me engañó, para mí todo acabó, la alegría de mi vida me robó. Dígale que no le quiero mirar, dígale que no le quiero mirar. Yo me dejé con mi madre, después que te anunció mi vida. Y mi cariño tan grande, dígale que no le quiero ver más. Yo me dejé con mi madre. Usted sabe, madre mía, que lo quise, tanto y tanto como nada de querer. Y el ingrato despreció tanto cariño, y una noche tras de otra se me fue. Es por eso que le pido que le diga, que este va es la que no quiero verle más. Hoy es muy grande mi dolor, mi cariño traicionó, esta infamia no le puedo perdonar. Dígale que no le quiero mirar, dígale que no le quiero mirar. Yo me dejé con mi madre, dígale que no le quiero mirar. Y mi cariño tan grande, dígale que no le quiero mirar. Yo me dejé con mi madre, dígale que no le quiero mirar. Yo me dejé con mi madre, dígale que no le quiero mirar.